Señoras y señores, comenzó el programa del pueblo. Puerto Rico gana hoy un programazo. Usted la va a pasar espectacular. Mire, hoy, hoy, por ahí viene Morcicuajo. Usted, usted se va a reír de lo lindo. Así que vamos a comenzar rápido, señoras y señores, con el gran Carioquibuzón. Así mismo es. Gracias a la gente linda de Metro by T-Mobile. Oye, mira, al fin, al fin llegó Metro. Lo nuevo en servicio prepago 5G, con más cobertura 5G en la red de T-Mobile. Metro llegó con una gran variedad de equipos gratis, planes familiares con 5G, ilimitado desde 30 dólares al mes por línea. Cuando activas cuatro líneas, activa tú mismo. Tiene muchos beneficios incluidos, sin costo adicional. Visita las redes sociales de Metro by T-Mobile Puerto Rico y conoce las localidades. Equipos gratis para los que disfruten en planes familiares con 5G, ilimitado desde 30 dólares al mes por línea. Cuando activas cuatro líneas, un éxito, Alex. Visita las redes sociales de Metro by T-Mobile Puerto Rico para más información. Bueno, yo tengo aquí dos participantes con nosotros. Vamos a conocer su nombre, ¿eh? Vaya ahí. Karen. Karen, ¿de dónde viene? De Canóvanas. De Canóvanas, hay gente de Canóvanas aquí. Muy bien. ¿Cómo se llama la escuela? Georgina Vaquero. Georgina, muy bien. ¿Y usted, Jose, cómo está? Bien, yo estoy bien. ¿Y tú estás bien? ¿Todo bien? ¿Toy chévere? Tranquilo. Eso me alegra. Tranquilo, quieto. Me alegra mucho. Qué bueno. Mira, Jose, ¿usted también viene de Canóvanas? Claro, de la C. ¿De la qué? De la C. ¿De la C? De Canóvanas. De Canóvanas, de la C. Eso. De la C. Vamos con la C. Bueno, chicos, yo tengo el gran karaoke, gracias a nuestra buena gente de Metro by T-Mobile. Cada vez que usted canta una canción, puede ser usted, puede ser usted, y la canta bien, yo le voy a dar 20 dólares. A usted, lo bueno de este juego es que los dos tienen oportunidad de ganar. No hay un solo ganador. Pero uno puede ganar más que el otro, o alguien puede ganar más que la otra. Lo importante es, si usted se sabe la canción, la escucha, el primero que apriete el botón y prenda la bombilla, me va a decir Tamara quién fue el primero que prendió, y lo vamos al frente a cantar. ¿Está bien? Ok. Bueno, chicos, preparados. No fui yo, maestro, el gran karaoke. Me llaman Romeo. Dale, Jose, vamos adelante. Eso. Esto va a tal, esto promete. Escucha, baby, esto es pa' ti. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa a quién sea él. Eso. Dígame usted. Sentimiento. Si ha hecho algo travieso alguna vez. Bueno, esto es pa' ti. Una aventura es más divertida si vuela a peligro. Dice. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Y si te robo un besito y me te enojas conmigo. Punto, punto. Veinte dólares. Eso es. Esto promete hoy con Jose, esto promete hoy. Tiene swing. Bueno, Jose tiene ya veinte dólares. Va, estamos ready. Estamos ready, va. Estamos ready. Con la C, papito. Con la C. Con la C. Canoban en la casa. Canoban a más nada. No en ningún otro pueblo, ningún otro pueblo. Canoban. Inclusive nosotros vamos a estar allá con Puerto Rico gana. Así que Canoban, nos vemos allá. Ya esta semana. El jueves vamos a estar allá. El jueves. El viernes. Vamos a estar en Canoban. Así que, Karen, no te dejes. Este es un artista. No fui yo maestro. Ella, ella. Got it, got it, got it. Tiene, got it. Ya no tiene excusa. Eso. Hoy salió pa' bailar, diga. Hoy va a matar la tusa. Esta dura y abusa. Se canso de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Dice. No se le pasa con mal. Ya no le gusta lo sentimental. No, 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 no llorar. Dice. Pero si le pones la canción. Le doy nada. Pundo 22 pa' Karen. Eso es. Dándolo todo. Desde la C. De la C. Pa'l mundo. Pa'l mundo entero. Boom, canobana. Ok. Nos fuimos. Yo sé, caro, vámonos. Got it, got it, got it Got it, got it Vámonos Todo el mundo dice Cantando todo el mundo Y tu mirada ya estaba llamándome Todo el mundo Tengo que bailar contigo hoy Y si tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Ahora es Punto, punto, punto Bueno, Karen tiene 40, Joseph tiene 20 dólares ¿Está apretado? Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Estoy mordido El de la C, papito, para el mundo Canovana ¿Cómo le dicen a la gente Canovana? Los indios Canovanense ¿Y es el pueblo de qué? Los indios, los indios ¿Los indios? Los indios de Canovana ¿Los indios? Está, duermen la que sea la historia Los de la C, papito Los de la C, los indios A fuego Nos fuimos Ventele, Joseph Trá, 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 trá Dice Joseph Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratar Punto, 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 punto Bueno, hasta ahora Karen tiene 40 dólares Y Joseph tiene 40 Apretó, apretó Aguántate ¿Quién? Joseph Oye, oye Dice Una noche más Eso Karen Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas a dejar Aunque sé que no debo Pensar en ti, bailo Pero no debo Me dé tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo De la C Dime dónde tú estás Que yo Voy a ti con un vuelo Y a Jonah Goody le llego Aunque sé que no debo Trá, 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 trá Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me dé tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo Voy a ti con un vuelo Y a Jonah Goody le llego Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas de casa Ni te abrazas Y yo loco por tocarte Pero a mí me atrevo a tetearte Se acabó esto Vamos a guardar el cien y cien Los dos son cantantes Bueno Cien pa' Joseph Cien pa' Karen Cien pa' Karen Cien Canó para la C Pa' el mundo Papi pa' que aprendan Gracias Karen Para que están buscando Los chavitos para las actividades Eso es así Muy bien Oye, gracias a mis amigos De Selecto Yo les quiero regalar esta compra Gracias a mis amigos De Selecto Oye, mira Oye, Supermercados Selectos Vega Alta Ya abrió sus puertas Ven, visítanos Y disfruta de nuestra calidad Servicio y atención Que mereces Abierto de lunes a sábado De seis de la mañana A nueve de la noche Y domingo De ocho de la mañana A siete de la noche Selectos Vega Alta Ahora con más artículos Al mejor precio Visita el nuevo Supermercados Selectos En Vega Alta Más artículos Al mejor precio Oye, Alex Estamos en rumbo A la gran final De la Casa De los Famosos Estamos ya en rumbo Ya Margarita Usted ¿Cómo se llama Su nena o nena? Nieta Nieta Melanie Melanie ¿Está por ahí Melanie? Ahí está Melanie Mira Melanie Aquí está tu abuela Dándolo todo Por ustedes ¿Viste? Bueno Margarita Yo necesito Margarita Que usted Mire Dele para adelante Y para atrás El carrito Margarita Dele para adelante ¿Verdad? Está pesadito Margarita Yo necesito Que ese carrito Llegue hasta aquí Ni allá Ni allá abajo Usted Lance ese carrito Bastante fuerte Y caiga aquí Si usted Lance ese carrito Y caiga aquí Yo le voy a regalar La compra De otra buena gente De Selectos Está bien Estamos listos Margarita Adolfo está listo Quique está listo Jace está listo Margarita La cuenta de tres Margarita Que caiga ahí A la una Margarita fuerte ¿Está bien? Mira ahí está tu abuela Ahí está tu abuela Tiene que estar orgullosa De tu abuela ¿Sabe? Muy bien Margarita A la cuenta de tres A la una Uy A las dos Uy Y a las tres Suelta Margarita Viene Margarita Viene fuerte Yo creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Sí Llegó Margarita Felicidades Bendiciones Yo voy a ir a pausa Pero vengo ya Hasta Puerto Rico Gana El programa del pueblo Vengo ya Pausamos Pero en breve Continuamos con el programa Del pueblo Puerto Rico Gana El lunes De la gran final De la casa De los famosos Vengo ya Eleva tu pasión Por el deporte Con Metro Bets With Caesar Sportsbook La nueva casa De apuestas deportivas Del Casino Metro En el Hotel Sheraton Del Distrito de Convenciones En San Juan Tu jugada ganadora Te espera en Metro Bets With Caesar Sportsbook Del Casino Metro Llegó el momento De los refranes Gracias a mis amigos De MMM Yo tengo 200 dólares Gracias a MMM Para el ganador Esta noche Oye Beneficiario de Médica El Platino MMM Diamante Platino Te da mucho más Ahora Con 5000 dólares Anuales Para procedimientos Dentales Comprensivos Y 145 dólares Mensuales En la MMM Flexicar Esos son 1740 dólares Al año La ayuda que necesita Para pagar tus cosas Y recuerda Que el dinero que no uses Se acumula Para el próximo mes Además Mira Tienes 100 dólares Cada tres meses Para artículos OTC Y 20 dólares Mensuales De ahorro En tus cheques De seguro social MMM Caminamos Juntos Visita un punto de venta MMM Y pregunta Porque MMM Te da mucho más Bueno Vamos para los refranes Este juego me encanta Su nombre es María 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 Qué bueno que está con nosotros ¿De qué pueblo nos visita? De Canóvana Con la clase de Bradonda Llorene De Canóvana Viene Canóvana Ahí está María Usted sabe que nosotros Siempre nos han dicho Refranes De siempre De chiquitos Papá Mamá Los abuelos ¿Verdad? Sí Pues estos son los refranes Que usted ha escuchado Yo le voy a decir La primera parte del refrán Y usted la termina Si la contesta correcta Le doy punto Si no se la sabe María Me dice paso Para que tenga oportunidad Para los demás Ok Va a tener un minuto usted Y un minuto a Marili ¿Está bien? La que tenga más Refranes correctos Se lleva Los 200 dólares María Comenzamos Juegue en su casa Con nosotros los refranes Comenzamos Ya Mira Si Dios se lo dio Que San Pedro se lo bendiga Correcto El que se casa Paso Próxima Mira Cocodrilo que se duerme Paso Hace cartera Próxima Mira Le dan pon Y quiere guiar Sí Correcto No se queje Si Paso Si no se queja Próxima Oye Mira Oye el burro hablando De oreja Correcto Próximo Amigo es Un peso en el bolsillo Correcto Calma Piojo Paso Que el peine llega Próximo Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Correcto Ojos que no ven Corazón que no siente Correcto Perro que labra No muerde Correcto La curiosidad Mato al gato Correcto Próxima Hierba mala Nunca muere Correcto Mira Oye respeta Oye respeta Para que te respete Correcto Próximo El tiempo María lo hizo muy bien Pase por ahí mi amiga Ahora le toca a Marili Vamos a ver cuánto hace a Marili Marili cómo está Bien gracias Miren con la clase Sí correcto Con cuál de ellas Con la de Canóvana Canóvana Con la C Sí Con la C de Canóvana Con la C Bueno Marili Lo mismo para usted Preparada Sí Comenzamos a Marili Ya Mira más claro Un canto un gallo Correcto El que se viste de ajeno Paso En la calle lo desnuda Próximo El que tiene tienda Que la tienda Correcto Nunca es tarde Si la dicha es buena Correcto Salir de Guatemala Con meterse un guatape hoy Correcto Mientras el hacha va y viene Paso Próxima Mira ese está más concentrado Que Paso Que un jugo de china Próxima Quiere estar con Dios y Con el diablo Sí correcto Próximo Calma piojo Paso Próxima Oye ya los pájaros le Quieren a la escopeta Correcto De la esperanza Viva el pobre Correcto Más rápido se coge el mentiroso Paso Próxima Ojo por ojo Y diente por diente Correcto Mira como busca la aguja Correcto Se toca con los ojos Correcto Ese está más jalado Tiempo Hasta ahí María venga para acá Amarili venga acá un momentito María venga aquí Amarili aquí Usted ve esa ¿Qué dice ahí? María 10 Y Amarili 10 Un empate Cien y cien Las dos son ganadoras Eso es Las dos son ganadoras Gracias mis amigos de MMM Adiós Mira quién está ahí ¿Qué pasó? Chavaca Uy Yo no estoy pegado Le gustó a la gente Para, para, para ¿Qué pasó? Estoy nervioso ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Hoy en la final Hoy en la gran final Mira Sin ti yo Quique Mira Quique Culebra Hoy en la gran final De la casa de los famosos Todo el mundo a votar Madison tiene No veo el cintillo Mira Madison tiene que ganar Y lo voy a invitar al show Para, para casarlo en vivo ¡Madison! 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 Mira Si ella casa Si ella, si ella gana Mira, dile que te respeten ¿Por qué? No te están diciendo Madison No, Madison Ah, perdón Que si Madison gana Hacemos la boda ¡Ay, yo me muero! ¡Ay, me muero! ¡Yo me muero! ¡Me voy a casar! Es que él Él dice que es novio De Madison De la Rubio No, que yo digo no No, no, perdón Que él es el novio Que soy novio de Madison Perro flaco Soñando como usted ¿Qué pasó? Mire, esa señora ¿Sabe lo que me dijo ahorita? ¿Quién? Que tiene una chuleta En el sartén Margarita Las alcapurrias ¿Están buenas? Riquísimas ¿Qué hay alcapurrias? Ahora tengo más Tengo ahora De huelles ¡Qué bueno! Tengo de churrasco ¡Qué bueno! Tengo de cerdo ¡No! ¡Hay que votar por Madison Para que gane El QR Code El QR Code Miren, al punto ¿Y qué culebra? Miren, telemundo.com Hay que votar por Madison Ahí está Miren, al punto Yo nunca había estado Así de nervioso Apenas horas Horas Para que mi novia Venga y nos casemos Vamos a Madison Vamos a Madison Olvídense Madison va a ganar Tienen que votar Tienen que votar Masivamente Puerto Rico Por favor Por favor Mira Tranquilo, nene ¿Qué pasó, papá? ¡Morce! ¡Stop! ¡Estamos en vivo! Para, 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 para Nos vemos, muchachos Oye, Moncho ¿Dónde vienes hoy, Moncho? De Añaco, papi ¿De dónde? De Añaco ¿De Añaco ¿Y que llegaste tan rápido? No, un barrio de Añaco Aquí en Nato Rey Eres un sucio Mira, deja Moncho quieto Papá, te tiraste la tela Si se quema el croce No te pasa nada No pierdes nada Moncho siempre Moncho siempre está acicalado ahí Acicalado, acicalado Cabezudo Tienes que aprender de Moncho, mijo Siete años solo Aprende del maestro Mira, había que decirle a la muchacha Mira, maestro, venga acá Moncho Acicalado Mire eso, mire eso Peinado, mira Acicalado ¿Ve? Mira la tela Maestro Aprenda, aprenda, aprenda Vete al lado de él, mijo Para que se te pegue algo bueno A ver si se pegue algo bueno Que te cuente de la vida Cuenta, que te cuente la historia Nos vemos, nos vemos Mira, ¿para qué vino para acá? ¿Para qué vino para acá? Oye, una pregunta ¿Por qué no las muchachas No vinieron vestidas de coloradito? ¿Por qué? Bueno, porque tú pareces un pote de mostaza Y ella de ketchup Mire, déjeme quieto Que te está bien bonito Mira, te pregunto ¿Tú estás durmiendo bien? Sí, estoy nítido Lo quiero, lo quiero Para ponerlo en el camerino Ahí, dale ¿Cuánto vale? Espera Paga, paga, papá ¿Cuánto es que vale? 4,99 con 93 Se está regalado, muchachos De los matrimonios Cállese la boca a ustedes Allá, callado, callado Lo voy a poner ahí ¡Ey, ey, ey! Lo puse ahí en la gaveta ¡No jales, infeliz! En la gaveta, ahí Bien guardado ¿Qué está jalando? Lo puse, lo guardé en la gaveta Lo que me dijo Chistillo ¡Manny, te amo! Sigue relajando con Maxi Sigue relajando con Maxi Mire, ya Le di los chavos Deme los matrimonios Esto es para acá, papá ¡Mancho, ven acá! Voy a poner los matrimonios Mira, papá Esto es un set de matrimonios Para que hagas yoga Y te puedas ir a la cama Tranquilito Para, 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 para Pero ¿Esto es los matrimonios? Puede ser un set de matrimonios Para que vayas relax a la cama Otra vez me cogió de bobo No, no Él te vendió Él te vendió eso Mira, vamos Pausate Me voy, me voy Vengo allá Me voy, me voy Me voy Con Décor Plaza De todo para tu casa La ferretería con el más grande inventario En todo Puerto Rico Losas, sanitarios Muebles para baños Y cocina Hasta un 40% de descuento en losas Home Décor Plaza En Humacao 852-3636 Llegó el ruletrón de mis amigos de Shels Oye El menú del chavito es infinito Infinito en sabor Frescura Variedad y calidad Tienen 29 productos de desayuno Almuerzo y cena Para escoger por el mismo precio Sandwiches, wraps, ensaladas Complementos y bebidas Y postres De todo para que escojas lo que te gusta El menú infinito del chavito Por solo 1.59 cada uno Escuchaste bien 1.59 cada uno De los 29 sabrosos productos de Churches Bueno Vamos a conocer por aquí Buenas noches, Suri ¿Cómo está? Muy bien ¿Usted viene con la clase de la duanda? Claro Una bulla Canóvana De la C De la C Ok Y entonces tengo aquí a Neri Buenas noches ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios ¿Y usted con quién viene por ahí? Con la clase de la duanda también Muy bien ¿Usted es madre? Madre de Sara Nicole Camacho Ah, perfecto Mira, apoyando ahí Y entonces aquí tengo a Nisa Nisa, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Y usted viene también de? De Canóvana ¿Usted es madre? Madre de Itzamarí Díaz Colón Perfecto, muy bien Qué bueno que están apoyando a sus hijos Que están tratando de echar para adelante Y buscar los fondos para hacer sus fiestas y sus actividades Qué bueno Así que gracias por lo que hacen Bueno, chicas Atención Yo tengo el ruletron Como ven, tengo todos los productos de Church Pero, si ustedes ven, hay dos X, ¿verdad? Mira lo que hay dos X ¿Verdad? Yo voy al primero con Suri Y a la cuenta de tres Vamos a hacer la vuelta De la ruleta con Suri Y después voy con Amneri A la cuenta de tres Le damos vuelta a la ruleta Y después va a Nexa La que le salga la X Está eliminada Y sigo con los demás Hay dos X Y ustedes son tres La que queda al final Se lleva Doscientos dólares Suri Vamos contigo ¿Estás preparada? Sí A la cuenta de tres Vamos por el ruletron A la una A la dos Y a la Tres Vámonos con el ruletron Ahí está Señora y señores La que le salga la X Está eliminada Ay, 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 ay Ay, ay Está viva Está viva Un poquito Amneris A la cuenta de tres El ruletron A la una A la dos Y a la tres Y a la tres Vámonos Ay, 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 ay La X El grilled cheese Vamos, viejo Nada más Voy contigo A la cuenta de tres Se siguen eliminando productos Y las dos X Están ahí todavía Vamos contigo, Nixa A la una A la dos Y a la tres Vámonos, ruletron Ay, ay, ay La que le salga la X Está eliminada Ay, se fue la X Está viva El pechutaco Suri Me voy contigo Suri a la una Suri a la dos Suri a la Tres Vámonos Ruletron Ay, 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 ay Ay, ay Eliminada Suri Suri pasa por ahí Amneris Voy contigo Amneris a la una Amneris a la dos Amneris a la Tres Ruletron Por ahí va Ay, ay, ay Está viva Burrito AM María Nixa voy contigo Ruletron a la una Ruletron a la dos Ruletron a la tres Ruletron Por ahí va Ay, ay Eliminada Nixa Pase por ahí Amneris Venga para acá Se llevó Los 200 dólares Gracias mis amigos De Shares Así que Amneris Miren, gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes por la oportunidad Qué bueno Muchas felicidades Y ese dinerito Sea de bien Sea de bien Para ustedes Para la clase de la duanda Así que Canóvana Con la C Con la C Activado Con la C activado Amneris Gracias por haber estado con nosotros Pase por ahí Fuerte el aplauso para Amneris Y ya yo estoy listo Señoras y señores Estamos preparados Nos vamos Con mis amigos de DirecTV Vámonos con DirecTV Busó Así mismo es Llegó el momento Del Apuesta Quiz Bueno Mi gente Mi gente Escuche bien Esto es lo que te tengo que decir Nuestros amigos de DirecTV Tienen una oferta Que no podrás resistir El Entertainment Combo Por solo 61 pesitos al mes Con IVA incluido Y precio garantizado Por 24 meses Este combo te ofrece Servicios en dos televisores Incluyendo la caja DVR Para grabar tus programas favoritos Ajá Y eso no es todo Esta oferta Incluye los canales Premium HBO Cinemax Showtime Star Libre de costo Por tres meses Deportes en vivo Estrenos Y mucho más El mejor entretenimiento En televisión Lo tiene con DirecTV Aprovecha Llama ahora Al 787-620-5220 Y pregunta por la oferta De Alex DJ Suscríbete hoy Aprovecha ahora Y llama al 787-620-5220 Repito 787-620-5220 Bueno Por aquí tengo a Su nombre es Ixamari Ixamari Vaya al micrófono ¿Cómo está esta? Todo bien Vienen de Canóvanas Sí señor Están en grado 12 Y por aquí tengo a Alberto ¿Estás bien Alberto? Sí, todo bien ¿Y tú? Todo chévere Mira Alberto Un momentito ¿Puedo mandarle un saludito? Claro, seguro Primeramente quiero darle un saludo A la maestra Del Salón Alcina Que no está aquí Pero la queremos mucho ¿Cómo se llama ella? Cigna Cigna ¿Qué clase de edad? Inglés ¿Inglés? Sí Tiene buena nota ya Muy bien Inglés Acumulando puntos Acumulando puntos Y también a Hay el micrófono que se llama Malamía Ajá También a mis padres A mi abuelo Y a decir esto también Perfecto Está bien Acumulando como 300 puntos Ahí Zamari ¿Alguien más? No le envía Le van a enviar el saludo A la novia Alberto La novia está aquí Ah, esa es la novia tuya Ah Haberlo dicho antes Y Zamari ¿Cuánto llevan de noviazgo? Un año ¿Un año? ¿Y cómo se ha aportado Alberto? Bien Ella, ella, ella La aporta da bien Esa aporta da bien Hablamos de eso ahora Ok Yo tengo 200 pesos ¿Verdad? Alberto y Zamari Tienen que aportar 40 pesos Por cada pregunta Vámonos Apueste 40 Póngalo aquí Zamari y Alberto Ok Primera pregunta Vámonos Dice así ¿En qué año estrenó La película finlandesa? Julián Julián sabe Finlandia Mira Julián Qué grande está Pesó chiquitito aquí Oye Julián ¿En qué año se estrenó La película finlandesa? Caxi tu hata Caxi La arriba ¿En qué año se estrenó La película finlandesa? Tuntematon Sotilas Muy bien La A Caxi tu hata Caxi Muy bien Julián Saliste tu papá Bilingüe y todo La B Caxi Caxi tu hata Quimene Muy bien Julián Qué bueno que saliste Tu papá Y la C Caxi tu hata Seid Semantoísta Muy bien Julián Gracias Julián Chicos la A La B o la C Vámonos La B La B Eso es Correcto Próximo maestro ¿En qué sueña convertirse protagonista de la serie brasileña? Moncho A Brasil En Los caballos brasileños ¿En qué sueña convertirse protagonista de la serie brasileña? Sintonia ¿Es así? Es así La A Cantor de funk brasileiro La B Actor de novela Y la C Tancarino de samba ¡Meu Dios! Es así Gracias maestro Chicos apuesten 40 Pónganla acá Isamari Alberto Los novios de un año La A La B o la C La A La A Eso es ¡Correcto! Devuelvo a 40 Isamari Apuesten 40 Vamos para la otra ¿De qué género es la película indonesia? Indonesa Busó Ven acá Busó Él tira paria allá ¿De qué género es la película indonesa? Malam Datang Uduk Kita Diablo La A Dramastika Sassassi La B Thriller Axie Y la C Que te cangan Dale Busó Eh chica La A La B o la C La B La B Eso es ¡Correcto! Vamos para la próxima Apuérdate 40 ahí Alberto Bregó mi traducción Vamos a la próxima De la serie alemana Vamos para Alemania Ivana Ivana De la serie alemana Ingalistrón ¿Cuánto dura el episodio de...? Die Katarina Berg La A Astudachidin Bracham La B Enhondes Guay Y la C Enhondes 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 ¿En qué año se firmó La película italiana? Percuache Dorado Intiu La A Mileno B de Cento Setenta Ct La B Díaz Oneve Sensato La C Milento Cento Cuarenta Ct Muy bien Oye Chicos La A La B La C La A Eso es La A No Incorrecto Ay Dios Incorrecto Va para acá Espérate Me emocioné Vamos a contar Este Isamari Veme acá tú Hasta ahora Tienen ochenta pesos Préntame la La Borrame eso Ahí Tráeme eso para acá Corre La La pizarra Corre Julián Uy Julián es rápido Julián contratado Dámela del borrador Corre Ok Alberto Mírate para atrás Apunta aquí Donde fue Que se dieron El primer beso Apunta ahí En que sitio Apúntalo ahí En que lugar Ok Que es lo más Que le gusta A él comer Ok Alberto No Sí Porteate Alberto ¿Dónde fue Su primer besito? En la escuela Frente A una fuente Sin detalle Sin detalle Alvento Que vive el amor Que venga lo que tenga que pasar Que venga lo que tenga que venir El Cayo Restaurant El Cayo Restaurant and Beach Club Es uno de los más populares de todo Puerto Rico Ofreciendo frescura en cada plato Disfrutarás de una hermosa vista A la isla de Palomino Te sentirás comiendo sobre el mar El Cayo Restaurant and Beach Club En Fajardo, Puerto Rico Llegó el momento Llegó el momento de la puerta del dinero Tengo 400 dólares Gracias a mis amigos de Roomsugoo Oye En Roomsugoo estamos emocionados De ofrecerte Una experiencia de compra De muebles fácil Y sin estrés Además Te ofrecemos opciones de financiamiento Con bajas mensualidades Para que te pueda llevar A casa los muebles que deseas Sin preocupaciones Disfruta de una amplia selección de muebles Incluyendo salas Comedores Y dormitorios Y lo mejor de todo Es que ahora puedes acceder a todo esto Desde la comodidad de su hogar A través de nuestra página web Roomsugoo.pr Para más detalles Visita tu tienda Roomsugoo Favorita O accede a Roomsugoo Puerto Rico en Facebook Y Roomsugoo PR en Instagram Maestro, atención Tengo 400 dólares Venga para acá el primer participante Kidanis Kidani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Usted viene de dónde? Le ganó a nada ¿Te la sé también? Lo mejor Kidani Tengo 20 llaves Hay una de esas llaves Que abre la puerta Mira, el número lo tengo aquí Yo quiero que en su casa jueguen Y me digan qué número Es el ganador de hoy Apueste con abuela Con abuelo Con los nenes Con mamá, papá ¿Qué número Adolfo? Colocó hoy la llave Que abre la puerta Kidanis ¿Cuál es el número pa? La nueve La nueve La nueve Dale con la nueve Kidani, dale con la nueve Esa es El confete está listo Dani Hoy prende Por ahí va Ay, ay No No Kidani, pasa por aquí, por favor Próximo participante ¿Cómo está, mi amiga? Bien ¿Su nombre es? Naydelín 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 De Canovana Mire, Naydelín Él escogió la nueve La nueve no es Naydelín, ¿qué número usted quiere por usted? La quince ¿Por qué la quince? Porque me gusta ¿Por qué sí? Sí Es buena, dale, por la quince Ok Naydelín Ay Ay, Naydelín Por ahí va Ay Por cuatrocientos dólares Naydelín Prepara que el duplete No, Naydelín pasa por ahí Próximo, venga para acá Cuatrocientos dólares Mira, Ashley ¿Está bien? Bien ¿Está en grado doce? Sí, ya por fin A la final ¿Ya? Sí ¿Qué quieres estudiar? Enfermería ¿Enfermería? Sí Perfecto Ashley No es ni la nueve No es la quince Pero la que es Está ahí ¿Cuál es Ashley? Ashley Escúchame Está ahí Ya hay dos menos Cuatrocientos dólares Para llevártelos para Canovana Para la C El dos ¿El qué? El dos El dos Vamos con la dos Ashley Vamos con la dos Vamos con la dos Ay, ay, ay Y Y Y Y dos Ashley Vas a por ahí Félix Tú eres el último O sea Tú eres Tú eres el hombre Ahora ¿Qué dice el público? ¿Qué número coge? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Félix ¿Cuál es el número Para que te lleve Para Canovanas Esos Cuatrocientos Dólares La siete ¿La siete? La siete ¿Por qué? Una fecha especial ¿Una fecha especial? ¿El siete? Sí ¿Siete? Son los días de la semana ¿Siete? El día de la buena suerte Feli Es un número De buena suerte Siete Vámonos con Señoras y señores Feli El confeti Está listo Y Y Y Y Y No Feli Pasa por ahí No es Julián ¿Cuál era el número? Míralo ahí Ahí Señal ahí Era la ocho Era la ocho Cabezudo Ábrela ahí Con la ocho Significa que El miércoles Hay seiscientos Se acumula Mira Era la ocho Era la ocho Mira Era la ocho Yo voy a ir a pausa Vengo ya Hasta Puerto Rico Gana Quédate ahí Vengo ya Óyeme Aprovechen Y sigan votando Por Madison En la gran final De la casa de los famosos Vamos Mis amigos Ya me invito Solo minutos Comienza La gran final De la casa de los famosos Tienen que entrar Y votar por la nuestra Por Madison Ya me invito ¿Qué pasará? Eso es Mira En breve Ahora Ahora En solo minutos En cuatro minutos Vamos por la casa Pero ahora Vamos con el juego Más explosivo De la televisión Cabum Gracias a la gente linda De Duke University Ya tenemos la cafeta De seguridad lista Porque va a ser Cabum Mira Oye Estudiar un bachillerato En tres años O una maestría En uno Claro que se puede En Duke University Tu futuro está al alcance De tu mano No esperes más Comienza en mayo Y estudia en nuestra escuela De enfermería Salud Administración de empresas O tecnología En un abrir Y cerrar de ojos Completarás tu carrera En Duke University Matricula Y comienza en mayo No esperes más Mira llama ahora mismo 787-589-8227 Duke University Tu éxito Nuestra misión No esperes más Llama al 787-589-8227 Y sal ready Para enfrentarte Al mundo laboral Bueno yo tengo por aquí Vamos a conocerla Su nombre es Yaneiri 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 viene de Canóvanas De la C De la C Aquí está Y entonces aquí tengo a Melanie Y viene de la C también Claro que sí Ok chica Mire lo que vamos a hacer Esto se llama Kabum Usted va a mirar para el frente ¿Verdad? Entonces va a poner la bomba Así para el frente Póngala la bomba al frente Cada vez que le toca a usted Tiene que sacarla bien fuerte Para allá Para lejos Porque esta bomba Se infla como 40 pies Para los lados Así que tiene que tener cuidado Esta bomba Y coge todo el estudio Y va a explotar bien fuerte ¿Está bien? Van a salir las cosas volando Y las cámaras explotan Es un revolú Entonces usted se lo da Se lo pasa a mi amiga Melanie Melanie Coja la bomba Y entonces Melanie Tú la pones al frente Porque Tiene que pasarla rápido Porque la que tenga la bomba En la mano Cuando explote Perdió Y obviamente la otra Ganó 200 dólares Comenzamos Yo le voy a hacer preguntas Usted me contesta Tiene que escucharme ¿Está bien? Preparado Señores y señores Kabum Ya ¿Cuánta? ¿En qué año ganó El Miss Univered Dayanara Torre? ¿Mil? ¿Mil novecientos noventa y qué? ¿Noventa y ocho? No, baja ¿Noventa y cinco? Baja ¿Noventa y cuatro? Baja ¿Noventa y tres? Sí, pasa a la próxima Dice ¿En qué década se fundó la NASA ¿En la década del qué? ¿Década del qué? ¿30, 40, 50, 60? ¿Cuántos dientes de leche tiene una persona en su niñez? ¿Cuántos dientes de leche? Baja ¿Veinticinco? Baja ¿Veinte? Sí, pasa a la próxima Popularmente, ¿cuántos años de mala suerte tiene una persona si rompe un espejo? ¿Siete? Sí, pasa a la próxima ¿Cuántos embalses principales existen en Puerto Rico? ¿30 y qué? ¿35? ¿Sube? ¿38, 39? Baja ¿37? Baja ¡Ay! Yaneri Usted es la ganadora de los 200 dólares Canóvara, todo Canóvara Venga pa'cá, Canóvara Todos los muchachos, venga pa'cá, rapidito Venga pa'cá, muchachos, venga pa'cá Que les tenga una noticia a todos Corran, venga pa'cá Corran, venga pa'cá Los muchachos Canóvara Nos vamos a ir bailando Pero antes les tengo una noticia para todos Venga pa'cá, Canóvara Venga pa'cá, Canóvara Para que los peguen a la casa, corran Ahí viene el muchacho, ahí viene el muchacho Canóvara Venga pa'cá, muchachos Venga pa'cá, corriendo ahí Ahí viene Muchachos Escúcheme bien Nos vamos a graduar ahora, ¿verdad? Vamos a estudiar después ¿Cuánto vamos a estudiar? Puerto Rico Puerto Rico Depende de ustedes Algo bien importante que hay que estudiar Para tener un porvenir bien Para ustedes Para su familia Para sus hijos Así que lo más importante Es estudiar Pero hay algo bien importante Que hagan En su vida Lo que le apasiona Y lo que le hace feliz A la clase graduando Ustedes Yo le voy a regalar 500 dólares Canóvara 500 pesos Para Canóvara Buenas noches Lo queremos mucho Gracias ¡Gracias! 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 Ahora ¡Gracias!